¿Qué es esto, Carolina? Carolina, ¿me querés decir que en este timbo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. Esta es la fiesta de reencuentro. Y ahora somos amigos. ¿Qué estás pensando? Pero entonces... ¡También es mi amigo! ¡Ten que estén! Le gusta. Andrea me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimboldo. ¿Confirmas asistencia? Asistiré. Carlos Basile etiquetado. ¿Qué buscás? Trabajar en reen. ¿Qué es eso? Gente que quizás conozcan. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!